332 kilómetros escapado el francés del AG2R Citroën, Jouffre Bouchard, ha conseguido el triunfo en la primera etapa del Tour de los Alpes, antes conocido como el Tour del Trentino. En una etapa sumamente quebrada, con buen clima, en la que se presentaron muchas acciones, pero que al final, los miembros de la escapada original pudieron realizar su trabajo haciéndose con los puntos, tanto del sprint especial como de los dos pasos montañosos, permitieron al francés darle una nueva victoria al equipo del AG2R que tanto lo necesitaba. Gran trabajo el realizado durante toda la etapa por el equipo del INEOS, que también con el trabajo del Bahrain se vio recompensado con el segundo puesto de Peyo Bilbao, que es a cinco segundos el perseguidor ahora del francés que marcha de líder tras esta primera etapa. Más de 18 corredores de Sudamérica se dieron cita en la largada en el día de hoy, destacando los 12 colombianos, 12 ecuatorianos, un brasileño, así como un costarricense, un puertorriqueño. Todo esto en medio de una carrera que tiene mucha de técnica, precisamente porque se desarrolla en una zona con grandes subidas y que puede ser un test muy importante de cara a la realización del Giro de Italia a falta de menos de 20 días para esta gran cita. También interesante lo que sucedió con la participación colombiana del Colombia Tierra de Atletas en la Vuelta del Giro del Belvedere. Para mañana tenemos la segunda etapa del Tour de los Alpes sobre 154 kilómetros, dos pasos montañosos de primera y segunda categoría y un final en un descenso muy prolongado. Veremos cómo se comportan allí los favoritos a la carrera. Tendremos también una competición muy interesante de categorías U23 con amplia presencia de corredores colombianos y norteamericanos en el Gran Premio Palio del Ricciotto y todo ello sobre 147 kilómetros de los que les estaremos dando punto a la información. Pero mientras tanto los invito a que se suscriban conmigo en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.